What you, what you want, what you, what you want Parece como que le dio derrame facial en un lado Si Fernan nos maneja, es imposible que perdamos Parece una muela viviente con patas Me dicen Fernan, Fernan el crack, carajo Un momento, chop Venna se les mueve de un lado para otro Mira mi cuadrito rojo, está feliz We close, we chase our cars in vain With John Nigga, 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 nigga I'm 200% Yeah 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 Que enfermario, que catmario A la verga todos estos juegos Pero si esto es más difícil A la verga A la verga A la verga A la verga What you, what you want, what you, what you want Come, come What you, what you want, what you, what you want